X-Men Apocalipsis Buenas, servimos X-Men Apocalipsis, y... Uff! Vamos a contar cosas sobre la peli He visto el fin del mundo He sentido toda esa muerte Jin Era solo un sueño Ojo, este vídeo va a tener spoilers Todos, o sea, vamos a contar Quién muere, por qué muere, qué pasa y quién lo hace O sea que, para ver una opinión sin spoilers Iros a www.movies.es Donde veréis una crítica bien guapa escrita por mí Donde no tendrá ningún solo spoiler Algunos creen que el primer mutante nació Hace miles de años Era una especie de Dios Y resurgirá de nuevo Antes de nada aclararos que no es que no nos haya gustado No es terrible No es Batman contra Superman Creía que estaba contigo Pero no es una buena peli Vamos, o sea que la verdad Si me apuras, está muy al nivel de X-Men La decisión final La que todo el mundo dice que es la peor película de mutantes hasta la historia Sin contar Lobezno Sin contar Daredevil Que también es un mutante Sin contar las últimas de Spider-Man De las peores de X-Men Somos todos nosotros Contra un Dios A ver, no os asustéis En esta crítica voy a sacar lo más hater Que puedo sacar de la peli Aún así Ojo No van a quedar muchas cosas en pie Después de lo que diga X-Men Apocalipsis nos trae a 1983 Casi 10 años después de lo que pasó en Días del Futuro Pasado Entonces, bueno Se nota que Bryan Singer quería hacer una película de los 80 Quería vestir a la gente con ropa hortera Con hombreras Y poner coches antiguos Pero es que todo lo demás No tiene ningún sentido Yo creo que los personajes No parece que hayan envejecido Ni un solo año Con respecto a lo anterior Desde luego Bestia Parece el mismo chaval Que en la primera película Y parece casi a la misma edad Que Jim Gray Por otro lado La tecnología Sobre todo La tecnología que crea Bestia No tiene nada que ver O sea Es una cosa futurista No, lo siguiente Eso es avión Esa reacción nuclear Ese cerebro que bueno Es el mismo cerebro que conocemos De las antiguas de X-Men Igual que la base O sea Eso significa Que Bestia lo parió en 1980 Y ahí se quedó hasta 1990 Y tanto cuando empezó la primera película de X-Men Tela, ¿eh? Les faltó Le faltó, no sé Darles móviles Darles internet Porque esa es otra Internet Hay un momento en la película Que al personaje de Mercurio A Quicksilver Un personaje le dice Oye, ¿pero has buscado a tu padre en internet? Quicksilver se queda No, ya lo buscaré más tarde ¿Dónde? En Facebook En 83 Y no había nada de eso ¿Qué vas a poner en un terminal? En una biblioteca pública Si es que hay A buscar un terminal En la primera Eric Lenser Buscar No hay buscadores disponibles para eso Por favor Magneto Porque Magneto es el gran personaje Que hemos visto ya En cinco películas En seis con esta La verdad que en esta parece Que se han olvidado un poco De cómo es su evolución De cómo es su actitud Ya que únicamente Es la misma Que en la primera de X-Men Primera generación Es un hombre enfadado con el mundo Ni lista de Me han hecho mucho daño Estoy enfadado con la humanidad Aquí igual Porque Me presentan primero a Magneto Con una nueva pareja Una mujer y una niña Que yo como friki de los cómics Dije Yatate Polaris Ahí tenemos al otro personaje Con poder magnético Del universo Marvel No Es una niña Como Blanca Nive Es la de Shrek Que es capaz de hacer así Y las palomas se mueven a su paso Y los halcones también Que se le han sacado de una chistera Muere Muere ella Y muere la madre Muere en el disparo más tonto De toda la película Cuando un soldado Con un arco de maderita Porque no olvidemos Que los soldados Saben que Magneto Es Magneto Entonces iban sin metal Entonces con un soldado De madera Con una flecha De madera Sin punta metálica O sea un palo afilado Se le escapa sin querer Y oye La flecha va directa a la niña Con tanto tiro Que no solo le mata a la niña De un golpe Sino que atraviesa a la niña Y mata a la madre Que está abrazada a ella Perfecto El ojo de halcón ruso Ahí tenemos Al mejor campeón De las olimpiadas De tiro con arco Tela Otra cosa mala Que tiene X-Men Apocalipsis Es que tiene una historia Muy plana Muy Muy Aparte Que ya te la ves venir Desde muy lejos Esto tan simplón Que no te provoca nada Porque una cosa Es que la película Sea un desfile De efectos de GI Y de explosiones Y cosas muy bestias Y otra cosa Es que te provoquen algo No provoca ningún tipo De emoción No despierta nada O sea No hay ninguna sensación De peligro El gran villano No te resulta Especialmente peligroso Y no hay nada Que te llame tanto la atención Que ni siquiera Digas Ay que divertido Ay que entretenido No Es como Si Vas viendo ordenador pasar Vas viendo explosiones Come palomitas Porque obviamente Es una película Muy palomitera Pero tampoco Ofrecen nada más Más que da un desfile De efectos digitales Que parece más un videojuego X-Men Apocalipsis Se llama por Un villano Llamado Apocalipsis O sea Han puesto el nombre Por un villano Y el villano debería ser El pilar fundamental De la película Y aquí vale Si efectivamente Todo gira a su alrededor Pero Apocalipsis Es mucho más Que el pobre Oscar Isaac Que no tengo nada Contra él Pero si contra su caracterización Y su personaje En la película Ya que bueno Apocalipsis es un tío Imponente Físicamente muy muy imponente Y también Pues obviamente Muy peligroso Pero en cambio aquí Pues parece un tío de cosplay Porque se nota mucho El foam de la película Sobre todo el que lleva Con esas alzas Grandotas Cuando se le ven los pies Que parecen de risa No parece peligroso Únicamente Va por el mundo Buscando gente De Ah tú eres mutante Sí Vente conmigo a matar Porque es como Comienza la gente En la película No creas Que hace nada más En el cómic Les lobotomiza Les modifica Les hace un montón De parerías Hasta que ya al final Son esclavos Sin voluntad Pero aquí es como Tú Chacho Quiero venir aquí Pues vale Voy a meter a la humanidad ¿Te parece bien? Pues me parece bien De puta madre Pues así se va juntando A sus cuatro jinetes Ojo Porque Apocalipsis En los cómics Siempre va con los cuatro jinetes Del Apocalipsis Muerte Guerra Hambre Y peste Y se llaman así Muerte Guerra Hambre Y peste Y tienen poderes relacionados Con sus cosas bíblicas Aquí en cambio Tenemos que sí Va con cuatro tipos Y es que bueno ver Lo de los cuatro jinetes Es para darle de comida aparte Porque en este caso Tenemos a Ángel Que ya conocíamos De Kiss Man La decisión final De la que Brian Singer Parece haberse olvidado Completamente Y aquí bueno pues Es un tipo enfadado Que no sabe por qué Está enfadado Y que le contactan Y de hecho Muere terriblemente Y no sabe por qué Luego tenemos a Tormenta Una chica de barrio Enfadada también Parece que va buscando El mismo patrón Luego de repente Se pasa a los buenos Tampoco sabes por qué Y luego la mejor de todos Que a mí mi favorita De la película Es Mariposa Mental Que es un personaje Muy muy importante En los cómics Betsy Braddock Tiene mucha chicha Y aquí es que tiene tan poca Que podía haberse inventado El personaje Porque da igual No sabes ni quién es No sabes Solo sabes que la llama Mariposa Mental Y que tiene un brazo Que tiene un cuchillito Y una espada Pero no sabes ni por qué Es así Ni por qué es tan mala Ni por qué sigue Apocalipsis Ni quién era antes Ni nada O sea de hecho Al final se va Con una mirada ahí Mala Soy mala Volveré Y no sabes por qué No sabes por qué ocurre Lo que pasa con ese personaje Y es que a ver Mariposa Mental No es el único personaje Desaprovechado Sino que están prácticamente Todos ellos Sin ningún tipo de chicha Sin ir más lejos Por ejemplo Jennifer Lawrence Mística Que tiene un protagonismo Enorme en esta película Y todo el mundo sabe Que es únicamente Porque la actriz está de moda Es una película De hostias como panes Y Mística No va a hacer nada ahí No hay politiqueo No hay nada que hablar No hay algún momento En el que pueda disfrazarse Y hacerse pasar por alguien No te importa Lo más mínimo Y además Únicamente está En modo ofuscado Enfadado Como al principio De días de futuro pasado Porque parece que se han olvidado Que los personajes Van cambiando a lo largo De las películas Aquí sigue igual Tenemos a Sophie Turner Una de los nuevos fichajes A Sansa Stark Del Juego de Tronos Que aquí hace Jim Gray Aunque hace Jim Gray Pues como Jim Gray En todas las películas Básicamente no hace nada Se pasa con cara de panfil A toda la película Es que no he controlado Mis poderes Es que no hago nada Hasta que luego Como siempre Al final peta Peta Y mata todo Y comete a todo En Chocapic Como pasa siempre Con Fénix Y con Jim Gray Pero es que Sophie Turner La pobre Parece que se ha creado En casidad Papeles de sufridora Hasta que al final Peta Esperemos que En Juego de Tronos Salga lo mismo También tenemos Viejos conocidos De primera generación Como es el caso De Alex Summers El hermano de Scott Summers De Caos El que tira los rayos Por el pecho Que en la primera película Era como Hula Hops Aunque lo han cambiado Porque sí Porque tampoco tiene sentido Porque al final De primera generación Alex Summers Lleva un cacharro en el pecho Que le permitía tirar rayos Por ahí Pero aquí no lo tiene Aquí solo tira por aquí Y parece que no pasa nada Y de hecho Ese personaje está Está para morir Salen dos escenas Y muere En la segunda No tiene más Y de hecho Debería ser todo Una carga emocional De Uy se ha muerto Caos Aquí va a morir Hasta el apuntador Pero viene Scott Ay mi hermano Que se ha muerto Otra cosa Y ya Se olvidan de él No tiene más repercusión En toda la película Y además Es que no muere De hecho Le ves que Revienta Es el culpable De la gran explosión De la casa De la mansión de Xavier Que de hecho Es de las escenas De las mejores escenas Que tiene la película Pero claro Tú ves la explosión Ves después a Quicksilver Entrando a salvar a todos Y oye Que caos no está Y en el punto De vaya a estar No está Parece que el actor Ha dicho Oye que Ah sí Voy a coger otra película O sea Como si yo cojaba así A ver En definitiva X-Men No es una gran peri Este año está siendo Un poco flojo Para la gran cantidad De pelis de superhéroes Que había Que es una pena Porque Beyond Singers Posiblemente ha hecho El peor trabajo En toda la franquicia Mutante Su peor trabajo Al menos Es una película Muy visualmente Muy agradable O sea Todos los efectos Están bien Y puedes ir a comer Palomitas Y no te vas a aburrir Pero no es una buena película Y más Después del gran trabajo Que hizo en X-Men Días del futuro pasado Donde podía traer Al final Unificó La trilogía original Con esta trilogía Traiendo los actores antiguos Y demás Y dándole una coherencia A todo Aquí Se ha pasado todo Por el arco del triunfo Una película Bueno Como en un piloto automático Muy desganada Que ya se nota mucho El cansancio La verdad De ese tipo de cine Y ya no sé Si será cosa del director Cosa de los estudios Pero Esperemos que consiga Que Fox consiga otra vez Coger el ritmo A la película de superhéroes Y bueno Pues si os ha gustado Este comentario Os han gustado Las cosas que cuento O no Da igual Seguidnos Dadle al like Y nos vemos en la siguiente Chao Estos notos Sonos 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 Gracias por ver el video.